El siguiente programa es una presentación de ministerios en línea, dedicados a la evangelización y edificación del cuerpo de Cristo. Clemente de Alejandría dijo que la exposición a la verdad dada por el verbo producía arrepentimiento, el que conducía a los hombres a la salvación. En línea con Dios, con Claudio Bustamante Padre, al ver tu creación, mi alma te alaba Y al sentir que estás en mí, mi espíritu te adora La iglesia primitiva, salvación y obras ¿Cómo veían los primeros cristianos la relación entre el ser salvo y las obras? Hemos compartido la visión de hombres como Clemente de Roma, Policarpo, Hermes, Justino Vale la pena dar un vistazo a cómo fundamentaban su fe aquellos que comenzaron Aquellos que continuaron con la predicación del evangelio Sean todos bienvenidos, bienvenidas y gracias por estar ahí juntos para tener un tiempo de reflexión en la palabra de Dios Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina Persiste en ello, pues Haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren La primera carta de Timoteo en el capítulo 4, versículo 16 Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina Dos cosas que Pablo instruye a que Timoteo tenga cuidado Cuidado con él mismo, con su persona, le dice a Timoteo Y también cuidado con la doctrina, con la enseñanza ¿No cree usted que si el apóstol Pablo les da esta instrucción a Timoteo, este joven pastor, hace tantos años Con mayor razón hoy nosotros debemos tener cuidado de nosotros mismos y de la doctrina? Que no se nos olvide que cuando Jesús, al ser consultado por sus discípulos Responde en Mateo 24, encontramos este pasaje Acerca de las señales del final de los tiempos Señales de la destrucción del templo Y señales de su venida Jesús comienza advirtiéndoles a sus discípulos Que nadie los engañara Mirad que nadie os engañe Con mayor razón hoy entonces Debemos tener cuidado de la doctrina, de la enseñanza Y cuidado de nosotros mismos Siguiendo también Lo que la propia escritura La palabra de Dios nos enseña Acerca de examinarnos A vosotros mismos Dice Si estáis en la fe En la fe verdadera En la fe bíblica En la fe que agrada Y honra a Dios Es por ello Que hemos considerado Oportuno Compartir con ustedes Las visiones de estos reconocidos hombres Las que usted también encuentra En el libro Cuando el cristianismo era nuevo Del autor David W. Bercot Lectura recomendada Cuando el cristianismo era nuevo Sigamos entonces Con esto que hemos venido compartiendo con ustedes Clemente de Alejandría Aproximadamente en el año 190 Dijo lo siguiente El verbo Habiendo revelado La verdad Ilumina para los hombres La cumbre de la salvación Para que arrepintiéndose Sean salvos Aquí hay varios términos Que conviene destacar Para comprender mejor Siempre Siempre Vamos a encontrar Esta vinculación De arrepentimiento Con salvación Siempre Siempre Porque sin arrepentimiento No hay salvación Pero no hay Arrepentimiento Sin Exposición A la verdad Miren que interesante Relación Esta La verdad Que trae nuestro señor Jesucristo La verdad Que contiene La palabra de Dios La verdad Jesús dijo Yo soy la verdad Y la verdad Que Produce En el individuo Arrepentimiento Insisto Sin arrepentimiento No hay salvación Pero no hay Arrepentimiento Sin exposición A la verdad El Espíritu Santo Hace una obra También ahí En ese proceso Que es La de convencer De pecado Por eso Que es tan importante Conocer La sana doctrina Por eso Que en estos tiempos Es tan importante Fundamental Urgente Que usted Se tome Un tiempo Diariamente No Para leer La palabra Sino que Para estudiar Si usted Tiene alguna duda Busque herramientas Para poder Estudiar La palabra De Dios Sabe que hay Una cantidad Hoy día De herramientas Al alcance De la mano Para los que Manejan Computadoras O teléfonos Inteligentes Hay herramientas Gratuitas Para poder Conocer La palabra De Dios De forma Más fácil Ponga atención Si Que sean Fuentes Confiables Porque Material Herramientas Aplicaciones Hoy Hay Muchísimas Pero no Todas son Confiables Ponga atención En eso Porque nos da Lo mismo No es solamente Porque hay Una aplicación Que dice X cosa Que dice Cristiano Que dice Cristo Usted va a confiar Inmediatamente No 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 Además Que en el estudio Serio De la palabra Se necesita La guía Del Espíritu Santo Se necesita Y sabe Permítame Subrayar Esto Por favor Doy gracias A Dios Por este Medio De comunicación Que está Compartiendo En este Momento Esta reflexión Y gracias A Dios Por tu Vida Que estás Ahí Escuchando Vivimos Tiempos Peligrosos Vivimos Tiempos Marcados Por la Confusión Por eso Yo quiero Incentivarte A que podamos Tener La actitud Que tuvo La iglesia De Berea Cuando llegó El apóstol Pablo Y ellos Estaban Escudriñando Si era Si o no Lo que el apóstol Pablo Ese hombre De Dios Les estaba Diciendo Esa actitud Necesitamos Hoy La actitud Del que Escudriña La actitud Del que Investiga Y esa También Fue La instrucción De nuestro Señor Jesucristo Cuando dijo Escudriñad Las escrituras Amigo Amiga Hermano Hermanos Que escuchas No Todo lo que Brilla Es oro Por eso Que Clemente De Alejandría Lo que Dice Tiene Absolutamente Toda la Razón El verbo Haciendo Alusión A Jesucristo Habiendo Revelado La verdad Ilumina Para los Hombres La cumbre De la Salvación Para que Arrepintiéndose Sean Salvos Y escuchen Lo que Sigue O Rehusando Obedecer Sean Condenados Se Fija Usted Que Acá Hay Solamente Dos Opciones No No Una Opción Intermedia O sea No se Puede Ser Más O Menos Salvo No se Puede Ser 50% Salvo Es Una Cosa U Otra Por eso Que Lo dice Clemente De Alejandría Que los que se arrepienten Y han sido Antes Obviamente Iluminados Por la verdad La verdad De la palabra Son salvos Y quienes Rehusan Obedecer Condenados Esta Es La Proclamación De la Justicia Para Aquellos Que Obedecen Regocijo Pero Para Aquellos Que Desobedecen Condenación Se Da Cuenta Este Es El Evangelio Este Es El Evangelio Porque Para Dios Nos Son Agradables Los Términos Medios Si Tiene Alguna Duda Váyase A Esa Carta De Apocalipsis Que Señala Y Dice O Frío O Caliente O Una Cosa O Otra Porque Dice El Señor Que Tibio Te Vomitaré De Mi Boca Ahora Que Que La Tibieza No Es Una Condición Intermedia No Es Caliente Ni Tampoco Es Frío Es Tibio Pero El Señor Al Señor Le Da Repugnancia La Tibieza O Frío O Caliente Tibio Dice El Señor Te Vomitaré De Mi Boca Una Cosa U Otra Pero No Un Parcial No Un Término Medio Por Eso Que Clemente De Alejandría Dice También De Forma Categórica Contundente Esta Es La Proclamación De La Justicia Para Aquellos Que Obedecen Regocijo Pero Para Aquellos Que Desobedecen Condenación Una Persona Que Viva En Obediencia A Dios Esa Obediencia No Puede Pasar Desapercibida Menos En Los Tiempos Que Hoy Estamos Transitando Menos Menos En Los Tiempos Que Hoy Vivimos Una Persona Que Vive En Obediencia A Dios A Una Persona Que Vive Buscando Agradar A Dios En Todo Lo Que Hace No Crea Usted Que va a Pasar Desapercibida Por eso Que Jesús Dijo Que Nosotros Somos La Luz Del Mundo Por eso Es que Jesús Dijo Que El Mundo Vería Nuestras Obras No Dijo Que Escucharían Nuestras Palabras Que El Mundo Vería Nuestras Obras Y Sabe Que Haría Glorificaría Al Padre Las Obras Producto De Una Vida Transformada Las Obras De Alguien Que Tiene El Señorío De Dios Que Dios Habita En La Luz No En Las Tinieblas Las Obras Que Son Concordantes Con Una Vida Que Obedece A Dios Esa 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 Todo De La Mano Usted No Puede Decir No Podemos Decir Que Amamos A Dios Y Vivimos En Desobediencia No podemos Decir Que Tenemos Fe En Dios Fe Que Agrada Dios Si no le obedecemos no sería correcto, se puede decir, pero no sería correcto porque la fe que le agrada a Dios es esa fe que le obedece sin necesidad de ver, sin necesidad de explicaciones, sin necesidad de mayores argumentos, sin necesidad de respuesta a los por qué. No es que sea una fe ciega, sino que hay cosas que no entendemos probablemente hoy, pero en la obediencia a Dios debemos hacerla porque Dios lo demanda, aunque no entendamos. No lo entendemos hoy, lo podemos entender mañana. Mire, lo que sigue diciendo Clemente de Alejandría, dice quien obtiene la verdad y se distingue en las buenas obras, ganará el premio de la vida eterna. Eso es lo que dice él, quien obtiene la verdad y se distingue en las buenas obras, ganará el premio de la vida eterna. Algunas personas entienden correcta y adecuadamente que Dios provee el poder necesario, pero menospreciando la importancia de las obras que conducen a la salvación, dejan de hacer los preparativos necesarios para alcanzar la meta de su esperanza. Alguien puede decirme, me parece duro un poco lo que está diciendo o escribiendo este hombre, pero ese es el cristianismo bíblico. Eso es lo que el Señor nos enseña en su palabra. Eso es, eso es. Es que usted puede decir, dice la Biblia, que la salvación no es por obra y es cierto, lo dice la Escritura. Pero nuestras obras, mi estimado, demuestran si somos realmente salvos o no. Porque la persona que ha experimentado en su vida, esto que decía Clemente de Alejandría, el arrepentimiento que conduce a la salvación. Ese arrepentimiento es un cambio de vida. Es un cambio de vida. Se nota cuando alguien se ha convertido porque es un giro, es un cambio en 180 grados. No cabe duda que hubo un cambio. No cabe duda que ahí algo ocurrió porque se iba en una dirección. Se iba dando la espalda a Dios. Sin embargo, hoy por este proceso que se llama la conversión, ahora vamos de frente hacia Dios, viviendo una vida que agrada y que obedece a Dios. Iglesia primitiva, salvación y obras. Qué interesante relación. Qué bueno es mirar a cómo nuestros hermanos vivieron su fe de forma categórica. De forma seria, responsable, la fe que conmovió al mundo de su época, que los hizo distinguirse de esa sociedad. Esa fe, también nosotros hoy necesitamos experimentarla y vivirla, porque sin duda, será lo que ilumine en un mundo que cada vez tiene más tinieblas. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. Y si lo fue, te invitamos a que estudies la forma de apoyar nuestro ministerio. Desde ya, contamos con tus oraciones. Para comunicarte con nosotros, lo puedes hacer desde cualquier parte del mundo a nuestro WhatsApp más 549-2604-204282 o a nuestro correo electrónico en lineaministerios.com.ar Recuerda que en nuestro canal de YouTube hay más predicaciones para ti. Gracias por estar con nosotros. Que Dios te bendiga. Ministerios en línea, dedicados a la evangelización y edificación del Cuerpo de Cristo.